El ambientalista William Mauricio Ortega es un puerto boyacense criado en la ciénaga de Palagua y preocupado por la contaminación petrolera y la sedimentación que por más de 50 años ha soportado este espejo de agua. Le puso el pecho a la situación para proteger decenas de especies que habitan allí. Entre 140 y 160 especies graves hay gran cantidad de reptiles como son babillas, tortugas, ranas, encontramos mamíferos acuáticos como el chiguiro, está la nutria, también se ha encontrado en ocasión. Con un grupo de amigos realiza limpiezas programadas a este paraíso natural y los caños que las hurten de agua para convertirlo en destino turístico ecológico. Nosotros tenemos un compromiso y creemos de hecho que el turismo sin compromiso no funciona. Entonces el caño de Agualinda estaba completamente perdido, sedimentado, entonces nos vio la necesidad de empezar a recuperarlo. En esta ardua labor, los habitantes de la ciénaga aportan su tiempo y herramientas para salvar este recurso hídrico. Pues aquí aportamos guadañadora, equipo de humigar, motor fuera de borda, combustible, lo que sea necesario. Son aproximadamente 7 kilómetros del cauce de este caño que surte de vida a la ciénaga de Palagua que se ha logrado recuperar gracias al trabajo de Mauricio y los demás integrantes de la corporación. Queremos proteger, conservar nuestros recursos naturales, nuestra flora, nuestra fauna y todas las personas que quieran conocer nuestra ciénaga de Palagua. Aunque aún queda mucho trabajo por realizar, estas personas comprometidas con el cuidado del medio ambiente esperan que su esfuerzo ayude a mermar la contaminación y sedimentación que por medio siglo ha tenido que soportar uno de los principales espejos de agua del Magdalena Medio. ¡Gracias!